Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe el ruido, no, es quien me conoce un poco Loco, me voy por la vida Me canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Loco, me voy por la vida Me canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Cada día más loco estaré Todos los publicitarios para Mario Ibrayan Siempre presente con el cuadrillo Si se siente feliz Y cada día el más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Todas las botas de cristal Adictos y aferrados Allá nos vemos el 7 de diciembre Llegó el Pugus El once de la ingeniería Lázaro Sonido y la pepe Los caros El dar flores en los pecos Venta Venta La que mi vida no hay niña Pero mi gente es a que ve Los pecos Venta 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 Con sabor para cheles, Vito, la voz a huevo y más a huevo, Susi y Cera, la doble S de Vito, bienvenidos, Ramón J.B. Guapo, caballo y más a huevo, ¡Vaya! Cada día más rojo, Yo voy a buscarlo sin foto, Cada día más rojo, Sin su suerte de él, Cada día más rojo, Así es, Cada día más rojo, ¡Vaya! Sámara, Sonatito, Sonido Fantasía, Guadalco, El Burro y El Ambrís, Xochitl y El Perichín, Guadalco, San Agustín, Marileta, Carmen, Héctor, Héctor, a ver vencediendo a los chichos, cogieron las reglas con la comandante, ¡Venga! 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 ¡Esos hermanos Palma! ¡Esos melones! ¡La banda de traxano a los cachorros! ¡Cirre con su cuadrillo! ¡Los cueros! ¡A mi gran amiga Chayo! ¡Constitucion de la República! ¡Se va! ¡Oce de noviembre se viene superloco! ¡Los pelones! ¡Hijanas de Prociba! ¡Se va! ¡La banda de cristal! ¡La banda de cristal! ¡Se va! 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 el disco volumen 1 de este programa bueno pues señores listo el disco volumen 1 cabina jóvenes ya se la saben y el marido de regalo con ustedes los hermanos adelante y su música con